La iniciativa consiste en que nosotros, como bien sabes, estamos en el polígono de la campana y vemos siempre colas y colas en el Remar, que es una ONG que está aquí en el polígono de la campana y en Nochebuena fue tanto el impacto que nos dio el ver un montón de colas de gente pidiendo comida que tuvimos la iniciativa de hablar con todas las empresas colaboradoras que ven en el cartel que son propios clientes de la empresa, han colaborado con nosotros y les hemos hecho un menú de fin de año para que mañana puedan cenar y le hemos añadido todo lo que nos han donado nuestros propios clientes para que puedan tener una cena un poco más agradable en esta situación que estamos pasando todos.